y amigos buenos días bueno estamos aquí en un lago nuevo la verdad que está un poco frío salimos desde las que las 6 como las 6 de la mañana salimos estamos en un lago está muy bonito la verdad hay muchos árboles se llama light gregory regional par está muy bonito supuestamente ayer echaron truchas perdón el jueves esperemos que salgan algunas amigos y pues deseenos suerte aquí estamos con mí con mi amigo javier que lo conocí en un lago y le dije la invitación que viniera que viniéramos a pescar y bueno aceptó y ahorita estamos aquí vamos a empezar a tirar las cañas amigos y bueno deseenos suerte y que dios me los bendiga a todos y la verdad pero pues primeramente es dios si dios nos da unas capturas bienvenidas pero que sea la voluntad de dios nosotros sólo hacemos lo que nos gusta y lo vamos a seguir haciendo no somos buenos pescadores estamos aprendiendo a pescar pero nos gusta lo que hacemos así es que ahí vamos a tirarle amigos así es que ahí estamos ahí estamos vamos a ver vamos a probar suerte y aquí mi amigo javier mire ya tiró la primera ya tiró la primer caña esperemos que tengamos suerte no javier primeramente dios no javier no javier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde las tienen? ¿Tú me meten en el face? ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Es que ahora si lo tiro aquí Porque si no, mira ahí está Como la que yo tirara hacia arriba Así Mejor aquí Aquí vamos a Hija vela, bueno Ay, 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 bueno Ahorita se nos acaba, lo pagué junto Ok, amigos, bueno, se nos acaba Ya no ¿Por qué? Se nos acaba de ¿Con cuál? ¿Con qué tiré? Con el, le hice mistiado Acabamos de perder una, amigos Bueno, sí, ya llevamos unas cuantas Pero acabamos de perder otra ahorita Entonces, pero ahorita vamos a seguir intentando Vamos a seguir intentando Aquí se atoró el Esta cosita Se atoró Ok, se atoró esto, miren Entonces Vamos ahorita a seguir Tratando, pero Por lo menos ya hubo una Unas cuantitas y Pues ya Ahorita vamos a ver Vamos a ver qué Estaba grande, eh Se sentía Se sentía Se sentía Pero ese se atoró Se atoró Sí Ok, pues amigos Así que vamos a seguir Vamos a seguir tirando Sí Vamos a seguir tirando allá Y a ver qué Qué, qué pasa Sí, amigos Aquí seguimos En la pesca Ya son las Dos de la tarde Casi Hay, pues sí Hay mucha gente Lo que pasa Que este lago Es muy grande También O sea, no se mira Como Como que la gente Este muy amontonada O muy junta, ¿no? Entonces Pero pues sigue llegando La gente Las personas Siguen llegando Bueno, se pueden Meter a nadar Aquí Y aquí seguimos Amigo Aquí seguimos En En la pesca Pues ya Ya agarramos Algunas capturas Nada más Que bueno Tenía apagada La cámara Y no las pude No las pude Grabar, ¿no? Pero Pero ahí estamos Ahí estamos Amigos Así es que Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí pescando A ver si salen Algunas más Ok, amigos Pues bueno Hoy creo que no No tuvimos Mucha suerte Es un lago Que pues Realmente Estamos conociendo La verdad Y como les digo Pues estamos aprendiendo A pescar ¿No? Entonces pues Aquí nomás les voy a mostrar Los que Los que agarramos Que fueron dos Y mi amigo agarró Agarró uno Que hay mucha lama Ahí está Ahí está Ahí está el que agarró Mi amigo Así es que ya salió Por lo menos Para la Para hacer El caldito ¿No? El caldito Así, ¿no? Con Ponerle un poco De camarón ¿No? Pues sí, Javier ¿Qué te pareció Este lago? Pues Diles algo Aquí a nuestros Amigos Del YouTube El lago está bien No pica No hubo muchas picadas Y nada de eso Pero Sí, está bonito El lugar Y todo Pero aparte También que Este Que no No sabemos Si hay otros Otros lagos Y todo Pero esta es nuestra Primera Nuestra primera pesca Junta Como amigos Aquí nosotros Venimos a calar Y Una y dos Pues No tan No voy tan bien Pero Ahí estamos Echando Y aquí a otros Lagos Saludos ¿Qué quieres mandar, Javier? A alguien Estamos bien Saludos A los camaradas Que no les gusta pescar Pero Estamos aquí Pescando Saludos Estoy Tranquilo A ver Vamos a ir más adelante A ver qué pasa Eso, Javier ¿Ya agarro otro? ¿Ya agarro otro? Pues Sí, amigos Así es que Les pido De favor Que se suscriban Al canal Pescando Con amigos Realmente Es Es gratis Es gratis La suscripción O sea No es No es Este No les cobran Nada O sea Pero pues Les Les pido Que se suscriban Al canal De pescando Con amigos Y que esa Esa es la idea La idea Es de Hacer lo que nos Gusta Y lo que nos Gusta Pues Pues es Pescar Miren Ahí le Le puse Poquito El zoom Para Para que vean Que Que está Muy bonito Está muy bonito El lago La verdad Que está Muy 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 Bonito La verdad Muy Muy Grande Es un parque Bonito Pues si amigos Así es que Suscríbanse al canal De pescando Con amigos Es Como les digo Es totalmente gratis Yo tengo Bueno Como 80 canales Estoy suscrito Como 80 canales Y pues Y no me No me cobran No me cobran Nada Y pues un saludo Para todos los Pescadores La verdad Los que aman La pesca Los que Les gusta Pescar Los que les gusta Este deporte Que tienen amor Al deporte Ok mis amigos Bueno Que Dios me los bendiga Y pues Nos vemos En un próximo video No vamos a A seguir en esto Porque como les digo Esto es lo que nos gusta hacer O sea Esto es lo que queremos hacer Y ustedes Al igual Hagan lo que quieran Si les gusta el fútbol Pues háganlo Y háganlo con amor No o sea Les gusta No sé Nadar Ah Andar en moto No sé No sé Lo que les guste Háganlo con Con amor Entonces así les Así despido Este video Amigos Y que Dios me los bendiga Y nos vemos En un En un próximo video Esperemos que Que les gusten Que les gusten Estos Bueno Que les gusten Estos videos Estamos empezando En esto Estamos empezando Lo que es la pesca Entonces pues vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Ok amigos Los dejo Adiós Adiós